Y ya está con nosotros Giovanni Ismael Vargas Infante, él es estudiante de comunicación, pero aparte del equipo de TV Boab, y platicando hace algunos días, nos estaba charlando sobre este librazo que tengo aquí en mis manos, las hijas de la lluvia, y que, bueno, pues hace una recopilación de grandes mujeres que han podido romper muchos esquemas, continuar con la vida política, organizando sus comunidades desde distintos puntos de vista. Giovanni, pues gracias por estar acá. Gracias, gracias a ti por brindarme el espacio, buenos días a toda tu audiencia. Y pues sí, la verdad es que es un libro que no era como tal, primero, la idea de sacar un libro. Primero, la idea fue como, primero, una de mis amigas, que conozco desde secundaria, se hizo el acercamiento a mí y a otros compañeros, que formamos ahorita esta casa productora, que es a Buaracosta, la que hizo toda la recopilación del material, y ella se acercó y nos dijo, ¿saben qué? Tengo la idea de armar un conversatorio de mujeres líderes de la comunidad de Pinotepa Nacional, que es de donde yo soy originario, y quiero que ustedes me ayuden a documentarlo. Ya, pues, hicimos el equipo de producción, va. Salió, porque fue para el 8M de 2021, justamente. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a juntarnos más, o sea, de por sí ya éramos amigos, ¿no? Pero empezamos a juntarnos más y ella nos empezó a decir, oye, vi que tienen una página, porque antes, Sabaracosta era solo una página de Instagram y de Facebook, en la que yo hacía fotografía con otro amigo, una chica escribía poesía relacionada a la foto y posteábamos constantemente. Entonces, me dice, ¿por qué no esta página la vamos haciendo más profesional y empezamos a hacer producciones? Claro. Y ya nos empezó a decir, miren, tengo la idea, quiero hacer una recopilación de mujeres líderes de toda la zona de la costa de Oaxaca, o lo que podamos abarcar, y me dice, ¿qué les parece si armamos un equipo ya de producción más firme? Yo pongo mi camioneta, les garantizo mínimo una comida al día, o sea, con eso podemos salir adelante, y armo toda la logística. Va, ya pues un grupo de WhatsApp, sabes que, este, miren, armé el itinerario durante un mes para grabar. Ok. Tal día, a tal hora salimos a tal pueblo, llegamos, vamos a entrevistar a esta persona, este, y ya nos mandó todo, ¿no? Y sale, ya nos reuníamos en su casa, salíamos al pueblito que tocara, y a llegar, poner cámaras, recopilar el material, todo eso durante un mes, y a partir de ahí, de ese material, empezó la idea de, oigan, y si lo hacemos en, o sea, lejos de un documental, ¿por qué no lo hacemos también literario? Va, pues voy a empezar a preguntar cómo se hace una transcripción para un libro, este, y a checar el material. Entonces, un mes de grabaciones, un mes de postproducción, otro mes de sacar todo, después, este, hacer el diseño editorial como tal, y empezar a estar en pláticas. Ella es la que normalmente tiene más vinculación con las instituciones, y fue un proceso de igual de un año para armar este libro. Para armar el libro como tal. Oye, pero además, bueno, el libro es finalmente el objeto, el testimonio, pero el ejercicio de ir charlando con todas estas mujeres, el ejercicio de ir reconstruyendo sus historias, y además, pues reconociéndose también como comunidad. Sus liderazgos. Sí, su liderazgo. ¿Cómo lo fueron asumiendo ustedes como jóvenes, y hacia dónde lo quieren llevar? Eso es algo muy importante. Después de leer todas las historias, de ver los videos, es interesantísimo cómo se van tejiendo las historias y cómo va siendo socialmente una fuerza importante. Sí, bueno, la idea inicial era, porque después de ese conversatorio que te digo que grabamos, fue como entre nosotros que siempre hemos estado interesados en la cultura, en dar difusión a muchos proyectos, fue como, o sea, ya vimos que sí hay mujeres líderes que la misma comunidad les da el reconocimiento. Claro. Ahora, ¿por qué no buscarlas lejos? O sea, parte de Pinotepa, pero las agencias, porque a veces, pues, Pinotepa es como que la ciudad que se conoce, pero hay agencias, hay comunidades rurales que están un poco marginadas, entonces ella fue como de, miren, vamos a preguntar en las comunidades, o con los conocidos que yo tengo en las comunidades, qué mujeres han ido resaltándose más de los demás, gracias a sus liderazgos, por ejemplo, este, está Elizabeth, que ella es presidenta de la cocina comunitaria en Collantes, que es una comunidad afromexicana, y ya la comunidad le da ese papel, o sea, sin que ella, lo muy chido de este libro es que todas ellas son reconocidas por sus comunidades, pero ellas no buscaban ser reconocidas, o sea, fue de forma muy natural que fueron ganándose ese papel en su comunidad, y por necesidad también, la mayoría de los casos, que bueno, pues las circunstancias, la muerte de un padre, las condiciones físicas, económicas, el lugar, pues este, ahora sí que no te preguntas, sino que tienes que echar a andar tu liderazgo para poder seguir adelante, Sí, sí, de hecho, fue muy enriquecedor escucharlas, porque, y también muy doloroso en cierto aspecto escuchar testimonios como, este, el de una de ellas, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero, este, ella nos comentaba que a partir de los 17 años, me parece, vive el asesinato de su padre, y ella, ahora sí que, es el primer caso, el de Irene Jiménez, doña Irene, justamente para sus estudios, para empezar, ahora sí que, no a estudiar como tal, la carrera de derecho, pero empieza a aprender, claro, cómo llevar un caso, cómo investigar, a relacionarse con las instituciones, que les corresponde hacer la investigación de la muerte de su padre, porque no encontraban a los responsables, entonces, fue, ahora sí que, fue formando una carrera, que lamentablemente, ella no quería, claro, pero hoy en día, gracias a eso, aprendió, se fue desenvolviendo, se enlazó con las instituciones, logró, dar con, con los asesinos de su padre, y hoy en día, ella es una persona que, es una asesora, que asesora, en muchísimos casos legales, a personas de comunidades indígenas, y de comunidades afro, que no pudieran quizás, pagar a un asesor jurídico, o un asesor que les brinde, una ayuda quizás más profesional, pero desde, ahora sí que desde su trinchera, ella hace estos apoyos, ¿no? Claro. Y así con todos los casos, o sea, fue muy, fue muy bonito, escucharlas, y también, tú como joven, te vas nutriendo, y pues, te va emocionando también, el hecho de decir, bueno, si solo en mí, alrededor de mi comunidad, pude encontrar estos casos, ¿qué casos no hay, en todo el estado, o en toda la región como tal? Porque pues no nada más espinotepa, ¿no? Son más comunidades. Oye, ¿y cómo llegan al libro? ¿Reciben ahí un apoyo de Inmujeres? Sí. ¿Cómo se da este trabajo? Que también es bien pesado, ¿no? Sí, es muy pesado. El tema de las convocatorias, el tema de la burocracia, finalmente, ¿no? Sí, este, pues, Sara Clavel, que es la autora y la transcriptora de todos los testimonios, ella igual, fue la que como que, hizo esta amalgama de todos los que estamos en la productora, y ella nos dijo, pues, ¿saben qué? Este, ya tenemos el proyecto terminado, quisiera que sí se saque el libro como tal, pásenme sus nombres, documentos que sean necesarios, voy a tratar de postularla o ofrecer el proyecto a distintas instituciones. Entonces, entre una de tantas a las que se ofreció, llegó a Inmujeres y ya ella fue el enlace como tal, ella iba a las reuniones, ella daba el pitch, ahora sí, del proyecto que traíamos, ¿no? Y este, y ya nos dice, ¿saben qué? Inmujeres nos dice que nos puede ayudar a registrar todo el material, a ayudarnos con el cuidado del diseño editorial, porque, pues, ese diseño fue, ese diseño editorial lo hizo Celeste Torres, que es la que se encarga igual de algunas cámaras y del diseño, y fue asesorada por gente de Inmujeres para decirles, ¿sabes qué? Aquí corrige esto, aquí lo otro, mejor hagamos una propuesta más interesante de la portada, ¿sí? Y ya nos dice, ¿saben qué? Nos aprobaron, ellos nos van a dar el recurso para hacer la imprenta, nos pueden garantizar tal cantidad de ejemplares. ¿Dos mil ejemplares? Nada mal. Dos mil ejemplares, exacto, dos mil ejemplares, y ¿saben qué? Pues, va a ser un proceso, yo les voy a ir actualizando de lo que pasa, hasta que llegó el día en el que ya estaba terminado, ¿saben qué? Voy a ir por los libros a Ciudad de México, porque ya se terminó de imprimir, hizo el viaje, regresó, ¿saben qué? Ahí está. Está el libro, está el fruto de dos años de trabajo, y ahora sí vamos a hacer las presentaciones, que es en lo que ahorita estamos. Oye, ¿y la comunidad cómo reaccionó? Muy bien. ¿Cuál es la perspectiva de la gente, de estar feliz? Sí, muy bien, y de hecho, ahorita llevamos dos presentaciones, la primera, en donde debía de ser, que es Pinotepa Nacional, se invitó a las protagonistas, se invitó a gente, igual funcionarios públicos, nos sentimos muy orgullosos porque pudimos tener a los tres niveles funcionarios, tuvimos a Belén Sanz, de ONU Mujeres, de aquí en México, Nadine Gassman, que es de INMujeres México, y Elisa Cepeda Lagunas, que es la Secretaría de las Mujeres, está en la Secretaría de Mujeres del Estado de Oaxaca. Entonces, tuvimos lleno total en el lugar, toda esta presentación pues fue independiente, tuvimos lleno total, y las personas nos dieron ese reconocimiento, y luego de escuchar los testimonios, porque lejos de la presentación, también es como un conversatorio, conversatorio, o sea, los funcionarios hablaron con las personas que estaban ahí, ronda de preguntas y todo, recibimos retroalimentación, y si nos, muchas mujeres también que asistieron, fue como, no, qué chido que expongan los casos, hay muchísimos más, y nos decían, hagan lo posible por tratar de sacar una segunda parte, una segunda edición, y seguir ese camino que es bien importante, y a partir de ahí, ya después hicimos otra presentación, que esta ya fue en colaboración con la Secretaría de Mujeres del Estado de Oaxaca, la hicimos en la Facultad de Artes de la UAPO, y pues igual, lleno total, este, reconocimiento, es muy bonito ver a, a, a muchas jóvenes también que se acercan, claro, y nos preguntan, oigan, no, pues es que está muy chido el proyecto, este, quisiera que me ayuden a ver cómo puedo, yo tengo esta idea, quisiera que me ayuden a ver cómo desarrollarla, porque pues, vemos que ustedes ya llevan un largo camino y queremos ver si nos ayudan, por ejemplo, en algún momento se nos acercó un chico también que estudió en la prepa donde estudiamos hace mucho tiempo, y nos dijo como de, oigan, es que yo soy escritor y tengo una novela con tintes de este estilo, una historia más o menos así, y quisiera que me ayuden para ver cómo registrarla sin que yo pueda perder los derechos de mi obra, en ese caso él era como, quiero saber, y el profesor que estaba en su, para escolar de escritura, nos dijo, no, miren, este chavo trae mucho talento también, apóyenlo, y ya fue como, pues sí, ustedes sirven como una especie de faro para las próximas generaciones. claro, yo siempre le he dicho a mis compañeros de la productora que lo que se trata es de crear una comunidad de gente, de artistas, de gente que le interese producir documentales, sacar un libro, conocernos todos, porque pues de alguna u otra forma intercambiar ciertas ideas, pues te ayuda a tener experiencia. muy bien Giovanni, pues felicidades a ti, a todo el equipo, la verdad es que es un gran, gran libro, yo el fin de semana ahí me lo eché, estuve viendo los videos, gran producción también, le echaron muchas ganas, y bueno, pues se abre una carretera, ¿no?, para ir haciendo distintos trabajos multimedia, tanto en libros, en producciones, en documentales, y bueno, pues que tengan esta perspectiva, siempre se agradece, gracias Giovanni. Gracias a ti Ricardo. Bueno, pues ahí está el libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Si tú estás en, no sé, en alguna plataforma o algo. El PDF digital está en la página de InMujeres, pueden entrar a la página o en el buscador de Google, pueden poner las hijas de la lluvia, InMujeres, y ahí es el segundo resultado de búsqueda, te aparece el PDF, y lo pueden adquirir ahora sí que físicamente en las presentaciones que hagamos en distintos estados. Ahorita estamos viendo hacer una en Ciudad de México. Ah, pues hace falta una aquí en Puebla, ¿eh? Sí, también, y estamos viendo la posibilidad de presentarlo por acá, y pues a las personas que asistan se les regala su libro. Gracias Giovanni. Gracias a ti.